El plazo del derecho de autor es mundial. En los Estados Unidos de América, extendieron el plazo en 98. Lo extendieron por 20 años. Es decir que en 2018 querrán extenderlo de nuevo, por quizás 20 años más. Además, se llama, no sé traducirlo, su punto es en los Estados Unidos de América no pueden legislar un derecho de autor perpetuo porque la constitución dice que tiene que durar por un plazo limitado. Entonces su plan es ir siempre extendiéndolo para que ningún derecho de autor termine nunca. En 98 fue Disney que pagó la extensión porque en mi país el Congreso vende las leyes. Porque Disney sabía que en poco tiempo el derecho de autor sobre la imagen de Mickey Mouse se vencería. Y no quería que se venza nada, nunca. Entonces compró la extensión y en 6 años más comprará otra extensión. Así es su plan, pero vamos a hacer más resistencia. Pero otra dimensión más importante es la amplitud del derecho de autor. ¿Qué usos restringen? En la época de la imprenta no tenían la idea de que el derecho de autor restringiera todos los usos de una obra. Los usos restringidos eran las excepciones en un espacio más amplio de uso libre. Porque el uso libre era el derecho natural de quien quiera, pero han legislado unas excepciones, usos restringidos por el derecho de autor. Pero los editoriales piensan haber encontrado en la tecnología digital la oportunidad para tomar el poder total para imponernos un mundo de pagar todo uso de una obra. Y piensan hacerlo convirtiendo nuestra tecnología en nuestro enemigo por los billetes digitales. Entonces, siempre se implementan en software privativo. Porque si los usuarios tienen el control del programa y el programa intenta restringirlos, lo corrigen. Entonces, para ejercer realmente poder sobre nosotros, siempre usan un programa privativo que ejerce control sobre nosotros, sobre sus usuarios, mejor dicho, no sobre nosotros, porque no a mí, nunca a uno los uso. Vimos por la primera vez los billetes digitales con los discos DVD. Porque vienen con la video encriptada para restringirnos. La conspiración DVD tenía estas reglas y todavía las tiene. Dice que si quieres fabricar lectores de DVD, tienes que inscribirte en la conspiración prometiendo, primero, fabricar tus lectores de DVD para restringir a sus usuarios según las reglas de la conspiración, como todos los demás lectores de DVD. Y también guardar el secreto del formato. Y durante unos años funcionaba como querían, pero luego alguien descubrió el formato y escribió y publicó un programa libre capaz de desencriptar la video en un DVD. Y así era posible, fue posible, fue posible por la primera vez, comprar un DVD y mirar la video con software libre. Pero también fue posible copiar. Entonces, los editoriales comenzaron a comprar leyes censurando tales programas. Comenzaron en los Estados Unidos de América, también en 98, con la ley DMSI, Digital Millennium Copyright Act, que impuso la censura de software en mi país. Pero no se limita hoy en día a mi país. La Unión Europea también tiene una tal ley. Y los Estados Unidos suelen imponer tales leyes injustas por sus tratados de libre explotación. Cualquier tratado de libre explotación ataca la democracia. Es su propósito. Su propósito es tomar el poder de los Estados para entregarlo a las empresas. El Estado puede ser democrático. Las empresas ni siquiera pretenden serlo. Entonces, todos esos tratados son malos y hay que acabar con todos. Hay que acabar con NAFTA. Hay que acabar con la Organización Mundial del Comercio. Porque su propósito es debilitar la democracia. ¿Cómo funciona? Facilitan que una empresa mude su producción a otro país. Entonces, cuando hace falta proteger algo importante, como la salud pública o el medio ambiente o el nivel general de la vida, cualquier cosa que un Estado democrático protegería, las empresas amenazan al Estado con mudarse a otro país. Y los políticos tienen una excusa perfecta para decir a sus votantes que no pueden hacer nada gracias al tratado. Evidentemente, la respuesta es acabar con el tratado. Pero los tratados más recientes tienen otro ataque más profundo a la democracia porque ofrecen a cualquier empresa la opción de demandar al Estado si protege la salud pública o el medio ambiente o el nivel general de la vida o cualquier cosa importante y la empresa piensa ganar menos por causa de las medidas importantes que el Estado ha tomado puede demandar en un tribunal internacional no responsable ante ningún pueblo. Por eso hay que luchar para destruir esos tratados antidemocráticos. Pero otra cosa maligna que hacen es imponer leyes injustas. Dentro de este año comenzaron a intentar firmar el tratado ACTA que significa Anti-Citizen Tyranny Agreement. Y la Unión Europea lo ha rechazado, pero todavía es posible que algunos países lo aprueban y así se someten a la injusticia. Es, por ejemplo, de castigar a los que comparten. Entonces, y el Senado Mexicano rechazó el tratado, pero ya hay otro Senado. Tenemos que recomenzar a educar a los senadores de por qué seguir rechazando ese tratado maligno. Pero ya negocian otro, peor, el Trans-Pacific Partnership. No recuerdo si México participa en esa negociación. Pero de todos modos van a invitar a cualquier país a inscribirse en la injusticia. Entonces, hay que organizar para luchar en contra de todos los tratados de libertad y de explotación y específicamente contra los tratados que imponen injusticias directas a los ciudadanos. Pero no pararon con censurar los programas libres porque la gente sigue distribuyendo y desarrollando programas libres capaces de desincriptar las obras imputadas. Y también comenzaron a compartir copias en la red. Entonces, ¿qué hacían? Inventaron leyes para acabar con el principio básico de la justicia. Ningún castigo sin proceso justo. Pero esas leyes castigan a los acusados de compartir sin demostrar que lo han hecho. Porque el punto es castigar eficientemente, no justamente. Porque nuestros estados de verdad son gobiernos de ocupación por el imperio de las empresas. Su función no es servir al público, sino mantener sumiso, sujetado al público, sujetado a las empresas. Y en este caso, si te acusan de compartir obras por la red, te castigan en varios países. Y siempre intentan hacerlo más. Pero, y el castigo sería una multa o desconexión del internet. Pero en Japón, han ido más allá, encarcelan a los que comparten. El solo bajar una obra sin autorización lleva la pena de dos años en la cárcel. Si amenazarnos con la cárcel no basta, nos funcionaría. Entonces, es la guerra contra compartir. Y es completamente injusta porque compartir es buena. Compartir es bueno. Pero también hemos visto los billetes digitales en otros medios. Por ejemplo, en la música, hace 10 años, comenzaron a vender discos corruptos. Parecían a los discos compactos, pero fueron mal escritos para no funcionar, no poder leerse en la computadora. Y hacíamos listos de discos corruptos para no comprarlos. Una vez hice una conferencia sobre este asunto en España, el gobierno regional me había invitado y después me regalaron libros de bellas fotos de la región y los discos de música de la región. Y en un disco vi, en lugar del símbolo, del logo del disco compacto, vi otro logo, Copy Control. Este disco puede leerse en los sistemas Windows y Macintosh. Es decir, evidentemente, no con mi sistema, porque no tengo ni Windows ni Macintosh, ni nunca lo tendré. Y sabía que ese logo indicaba un disco corrupto. Porque en algunos países de Europa, los discos corruptos no pueden llevar el símbolo de disco compacto, porque no se escriben correctamente como un disco compacto. No pueden llevar ese símbolo legalmente y tienen otro símbolo para avertir al usuario no comprarlo. Entonces, lo devolví a mis anfitriones, diciéndoles, aquí se ve la cara del enemigo. Por favor, devuélvanlo a la tienda para que no quede con su dinero. Pero no quede con su dinero. Entonces, nunca he oído ese disco. Y quizás nunca escucharé esa música. Qué lástima, pero he protegido mi libertad, que vale más. Luego, Apple comenzó a distribuir música por Internet. Pero, los editoriales de música descubrieron que Apple tenía la ventaja comercial sobre ellos y buscaban otro camino para distribuir su música. Pero, por el contrato que tenían, solo podían hacerlo sin grilletes digitales. Entonces, comenzaron a vender música sin grilletes digitales y descubrieron que el cielo no les cayó. Entonces, han eliminado más o menos los grilletes digitales en la música. Pero, hace unos años, los grilletes digitales en la música han recomenzado, porque hay servicios de streaming, como por ejemplo Spotify, que distribuyen música con grilletes digitales. y fingen no tener elección. Dicen, evidentemente no puedes guardar la copia porque es streaming. Pero no hay lógica en eso. Si fuera un programa libre, el programa cliente, es la primera funcionalidad que añadiría. Añadiríamos. Pero, es privativo. ¿Por qué es privativo? Porque, para que no podamos añadir esa funcionalidad. Entonces, hay que rechazar esos servicios de streaming. Es muy malo defender de un servicio remoto para acceso a las obras. Debes siempre guardar tu copia. Debes rechazar cualquier sistema de acceso que te niegue tener una copia en tu computador. También hemos visto los grilletes digitales en los libros. Comenzaron hace una década. Comenzaron una campaña masiva de publicidad en favor de los libros electrónicos, naturalmente con clientes digitales. Y luego los editoriales comenzaron a venderlos. Y un editorial tenía la idea de atraer a la gente dispuesta a adaptar la más nueva tecnología con una biografía de mí. Un autor pidió mi cooperación y le dije que solo lo haría si ese libro se distribuiría sin grilletes digitales y con libertad de compartir. El editorial no lo aceptó y dije que no. Pero unos meses más tarde encontramos otro editorial dispuesto a hacerlo. que publicó el libro en papel, pero también distribuía el texto bajo una licencia libre. Y hace dos o tres años lo corregí y ahora la Fisoper Foundation vende la segunda edición que ya tiene mi punto de vista en contraste con el punto de vista de St. Williams. Entonces es mi semi-autobiografía. Los libros electrónicos fracasaron hace doce años, pero decía, van a intentar de nuevo, no estamos a salvo. Y hace como cuatro o cinco años comenzaron de nuevo y esta vez tienen éxito, que es un gran peligro para nuestra libertad. Y en stalman.org barra ebooks.es.pdf puedes mirar cómo son injustos los libros electrónicos, por ejemplo, de Amazon, que no debes usar nunca. Y de hecho, no debes comprar nada nunca desde Amazon, porque abusa no sólo a sus clientes, sino también a los autores, a los editoriales y a sus empleados. Véase stalman.org barra amazon.html para los detalles. Osoalmente, cuando imponen digital, grilletes digitales, es una conspiración de empresas que lo hace, porque hacen falta empresas de edición con empresas tecnológicas para poder hacerlo. Y también frecuentemente empresas de venta, es decir, organizan para atacar nuestra libertad. Pero ¿cómo lo sé? ¿Cómo puedo estar seguro de la existencia de tales conspiraciones? Porque no son secretas. Se presentan en sus sitios web. Una conspiración para restringir nuestro acceso a la tecnología debería ser un delito grave. ¿Cómo una conspiración para fijar precios? Pero no lo es. Y lo saben. Saben que nuestros gobiernos están de su lado en contra de nosotros. Entonces, no sienten la necesidad de esconder sus conspiraciones. Por lo tanto, hemos organizado una campaña de protestas contra los billetes digitales. Se llama defectivebydesign.org. Por favor, visita el sitio e inscríbete para participar en nuestras protestas virtuales contra los billetes digitales. Necesitamos tu apoyo. Pero, sobre todo, no uses nunca ningún producto concebido para restringir tu libertad de no tener disponibles a tu alcance las herramientas necesarias para romper los billetes. Entonces, si alguien te ofrece un disco corrupto o un Kindle, recházalo. Lo llamo el swindle. Swindle significa engaño. Porque fue diseñado para engañar a los lectores de las libertades tradicionales de los lectores. Por ejemplo, hay la libertad de adquirir un libro anónimamente pagando en efectivo. Amazon no acepta pago en efectivo. Un libro exige que el usuario se identifique. Entonces, gestiona una gran lista de todos los libros que cada usuario ha leído. La existencia de una gran lista en cualquier lugar perjudica los derechos humanos. No debemos tolerar su existencia. Pero, hay también la libertad de regalar el libro a otro después de leerlo. O de prestarlo a varios amigos. O de venderlo quizás a una librería de segunda mano. Amazon elimina estas libertades con los billetes digitales del swindle. Y también por contratos que imponen, que restringen más aún que el derecho de autor mismo. Y hay también la libertad de guardar el libro cuanto tiempo quieras. Y por fin dejarlo a tus herederos. Que Amazon elimina con una puerta trasera en el swindle. Sabemos de esta puerta trasera por observación. Porque no podemos estudiar su código fuente. No sabemos de qué cosas es capaz. Pero, sí sabemos que tiene el poder de borrar libros remotamente. Lo sabemos porque en 2009 Amazon borró remotamente miles de copias de un libro. Pero, copias hasta ese día autorizadas copias que los usuarios habían adquirido legalmente por el camino aprobado desde Amazon. Pero, ese día Amazon las borró. Un acto orwelliano. ¿Y cuál fue el libro? El libro 1984 de George Orwell. Un libro que todos deberían leer. Que presenta un estado totalitario cuyos crímenes comenzaron por quemar los libros que no les gustaban. Todos deben leerlo, pero no en el swindle. Hubo mucha crítica a Amazon que prometió no hacerlo nunca más, excepto bajo órdenes del Estado. Para los que han leído 1984, esa promesa no es muy reconfortante. Pero, ¿cómo podía tener una orden del Estado para borrar remotamente los libros? No es imposible. Porque, hace unos años, lancé un boicot de Harry Potter. De los libros y películas de Harry Potter. ¿Por qué? Porque el autor y su editorial consiguieron en Canadá una orden a los lectores que habían comprado el libro que no lo leyeran, literalmente. Una librería lo había puesto en venta antes de la fecha planeada. Y para ella, ella quiere ganar cada dólar posible. Cada millón posible. Entonces, tenía un plan perfecto de mercadeo. Y una tienda arriesgó a ruinar todo, poniéndolo en venta antes de la fecha. Y algunos habían entrado a la tienda y habían comprado el libro. ¿Y qué podían hacer? No sabían quiénes habían comprado el libro. No podían entrar en sus casas para tomar las copias. Entonces, pidieron en el tribunal esa orden y la consiguieron. Como respuesta, lancé el boicot diciendo que no compres los libros. No digo que no los leas. Eso dijo el autor. El autor puede ordenarte no leer su obra. Yo solo te pido no comprar esos libros. Si quieres leerlos, pide prestado de una copia. Pero, si fueran copias electrónicas, si podrían ordenar borrarlas. Si eres tan tonto como para tener tu copia en un dispositivo que obedezca a tales órdenes a distancia. Sí, es un peligro real tener órdenes del Estado para borrar tus libros. El nombre oficial del producto es Kindle. Kindle significa encendiar. Evidentemente, para sugerir que su verdadero propósito es para encendiar nuestros libros. Pero, nunca podrán quemar mis libros así. Porque nunca usaré tal producto. Y debes también rechazar tales productos conseguidos para atacar tu libertad. Hasta el día que logremos prohibirlos. Porque los billetes digitales deberían ser ilegales. He explicado los cambios malignos que los Estados no democráticos hacen con el derecho de autor. Pero, ¿qué haría un Estado democrático? Disminuiría el poder del derecho de autor. Pero, ¿cómo? Ahora presento mis sugerencias. Primero, para la dimensión del plazo. Sugiero que el derecho de autor dure diez años. Desde la fecha de publicación de la obra. Pienso que bastará porque el ciclo usual de publicación dura solo tres años. Dentro de tres años, la gran mayoría de los libros o discos ya no están disponibles. Entonces, diez años es más de tres meses más tiempo. Debe de bastar. Pero, no digo que diez años sea el plazo perfecto o ideal. ¿Por qué no lo sé? Es lo que pongo para el primer ajuste. Es aproximadamente correcto. Luego, podremos ver si hace falta distribuirlo más o etc.